El mundo se enfrenta a dos momentos casi paradójicos. Desde un lado, en Pekín se reúne el presidente Xi, el presidente Putin, otros 30 mandatarios, organizaciones internacionales, creo que no fueron 30 mandatarios, organizaciones internacionales para tender puentes, para generar protocolos y sistemas de intercambio comercial, cultural, y desde el otro lado tenemos al señor Joe Biden diciendo 100 mil millones de dólares de gasto de emergencia para invertirlos, y sobre eso hablaremos, en Ucrania, en Israel, en Taiwán. Desde dentro le han dicho, loco, 100 mil millones, ¿quieres gastar de ese 100% 85 mil millones afuera y solo en gasto de emergencia dentro de las fronteras de los Estados Unidos? ¿De quién eres presidente? Frente a qué estamos. Nos acompaña Ezequiel Vistoletti, maestro universitario. Tiene que visitarlo en su canal de YouTube, Demoliendo Mitos de la Política. Ezequiel, ¿frente a qué estamos? De un lado, algunos construyendo puentes, y desde el otro, consiguiendo presupuestos para esta conducta cainita que a la humanidad a veces nos ha llevado a límites increíbles. Efectivamente. Hola, Jota, ¿qué tal? Efectivamente, presenciamos el contraste, la colisión incluso de dos mundos, un mundo nuevo ligado a la cooperación, la construcción de puentes, el desarrollo de las sociedades económico, cultural, y un mundo, un viejo mundo en decadencia, obsesionado con la promoción de la guerra y la hegemonía mundial bajo los designios de los Estados Unidos. Dos imágenes, Jotas contrapuestas. Por un lado, la semana pasada en Beijing fue realizado el tercer foro de la ruta y la franja de la seda, con motivo de los 10 años desde el inicio de esta iniciativa china, una iniciativa tendiente a la cooperación económica, política, cultural, diplomática, y la inversión de China en donde quieran los países interesados en esta propuesta. Ya participan más de 150 países, entre otros Rusia y los países del Golfo Pérsico, con lo cual evidentemente esta iniciativa en gran medida responde a el interés de China de generar un cinturón de protección frente al acoso estadounidense. Presenta múltiples formas de cooperación sobre el marco de estructuras flexibles, abiertas, interculturales, al punto de que en este foro participaron Rusia, países del Medio Oriente, países de Asia Central, países africanos, países latinoamericanos, e incluso, por ejemplo, Jota, participaron los talibanes como gobierno. Yo pensé que me iba a decir incluso Boric, que también estuvo. Incluso Boric. Sí, no, y bueno, sí, yo mucho no lo quiero a Boric, pero no lo posicionaría a nivel de los talibanes. Hasta Boric, o sea. Pero esto en el marco de que este tipo de cooperación presenta un formato flexible, quien quiere participar en ámbitos de interés común, de sociedades del tipo ganar-ganar, beneficiosas para ambas partes, puede participar, y que las cuestiones de política interior de los propios países, las determinen los propios países. De seguro China no aparece a favor de los talibanes, ni mucho menos, pero como realiza inversiones y esta propuesta parece abierta a todo el mundo, también participó un emisario incluso de los talibanes, pero en realidad países de todo el mundo... Cuando dice talibanes, se refiere a los miembros del gobierno de Afganistán, que es lo gobernante legítimo de ese país en este momento. El gobierno en funciones. Para bien o para mal, el gobierno en funciones, y de seguro que si la China realiza inversiones beneficiosas para la población de Afganistán, lo mismo si en el gobierno los talibanes u otro grupo político en cuestión. Pero bueno, esto es solo como una nota de color en cuanto a la interculturalidad y al carácter abierto y múltiple de esta propuesta de la ruta y la franja de la seda. Diez años, de ahí este tercer foro. En el marco de este tercer foro fueron realizados anuncios, China realizó anuncios para la inversión de aquí a el próximo año de alrededor de 97 mil millones de dólares inversiones en puentes, carreteras, infraestructura, puertos, aeropuertos, bueno, de todo tipo, incluidas inversiones también naturalmente en la conectividad digital, 5G, bueno, todas las colaboración científica, todas las formas de desarrollo de la civilización humana, incluso incluidos también eventos deportivos en común, bueno, realizaron el anuncio de inversiones por 97 mil millones de dólares, Rusia participó como invitado de honor, generó Rusia además acuerdos binacionales con China relativos a la provisión de alimentos, de Rusia hacia China, de energía, seguramente también de armas, seguramente, también Putin muy inteligentemente en su discurso, el primero de todos los discursos después del de Xi Jinping, porque Rusia una vez más participaba en esto como invitado de honor, comenzó el discurso con una frase muy sagaz respecto a las conversaciones sostenidas con Xi Jinping, comenzó su discurso con la siguiente frase, estuvimos realizando conversaciones sobre un montón de temas, pero solo puedo presentar los resultados de algunas. evidentemente apareció la cuestión económica, los alimentos, la energía, seguramente cooperación militar también, pero en concreto alianzas, iniciativas para el desarrollo, bueno, todo lo que uno querría de la política internacional, diplomacia, desarrollo científico, académico, cultural, económico, político, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, por un lado, esa es la primera imagen, a un lado del mundo, al otro lado del mundo, la siguiente imagen, Biden realiza una visita a Israel con el objeto aparentemente de desescalar, de generar una desescalada en el conflicto en la franja de Gaza y comienza y comienza su gira acompañado por dos portaaviones, uno de ellos el más grande del mundo. En segundo lugar, apenas desembarca, realiza una declaración desresponsabilizando a Israel del bombardeo del hospital bombardeado en Gaza justo un día antes de su llegada y aparece inmediatamente como una parte interesada en el conflicto en lugar de aparecer como un actor neutral y como un mediador. Eso genera inmediatamente el efecto contrario al supuestamente buscado porque desencadena una escalada y al punto de que los líderes de Palestina, en particular de Fatah, la Autoridad Nacional Palestina, el señor Abbas, rechaza una reunión con Biden planificada previamente, el rey de Jordania lo mismo, por cierto, Jordania por lo general presenta buenas relaciones con Estados Unidos, aún así rechaza una reunión con él también, el presidente de Egipto, el Sisi, lo mismo, de manera que lo rechazan todos, incluso el gobierno de Israel lo rechaza porque si bien él presenta su apoyo para los israelíes no aparece lo suficientemente incondicional como ellos quisieran y tras esa lamentable gira la cual desencadenó un aumento de la escalada en un conflicto en el cual supuestamente debía desescalar, determinar una desescalada de la tensión, bueno, después de eso apenas reaparece por Estados Unidos, llama a la nación, realiza un llamado a la nación, presenta un discurso y en ese discurso inmediatamente presenta la cuestión de Gaza y de Jamás como una cuestión ligada de alguna manera a la guerra en Ucrania, Jamás aparece en ese discurso junto a Putin, Putin patrocinaría Jamás o Jamás a Putin, toda una serie de pavada sin mucho sentido para redondear el discurso con el llamado a un paquete de dinero, el llamado a su propio parlamento, a su propio congreso para que convaliden un paquete de 100 mil millones de dólares para el patrocinio de estos conflictos. Además dice que esta será la mejor inversión que hará su país para el futuro de ellos y de sus generaciones vinieras. Es una inversión esto, es poner dinero porque aquí vamos a ganar. Muchos caracterizaron al discurso de Biden como uno de los peores en la historia de los Estados Unidos. En primer lugar porque supuestamente iba a presentar un discurso sobre la situación en Gaza y sus resultados en la búsqueda de la paz, pero después de dos minutos y tres oraciones sobre Gaza inmediatamente desenterró el tema de Ucrania ya devenido en un tema secundario para los grandes medios de comunicación, restableció la atención en el tema de Ucrania, presentó a los dos temas como temas relacionados en tanto por un lado aparecería Estados Unidos como garante de la democracia, la libertad, los derechos y toda la perorata habitual de ese discurso cínico e hipócrita de los Estados Unidos enfrentado con el mal en su máxima expresión, ahora ya no solo encarnado en Putin sino también en Hamas, con lo cual primero aparecía como un discurso de tono moralista, pero inmediatamente después presentó esto también como el mejor negocio para los Estados Unidos, con lo cual por un lado aparecía como los buenos del mundo contra los malos del mundo, pero al rato recordaba ah no, no, pero esto representa en realidad una inversión, cuidado, respondiendo al peor de los utilitarismos y bueno, qué inversión, 100 mil millones de dólares para la guerra y dentro de eso no solo aparecen 60 mil millones de dólares más o menos para Ucrania, sino otros 30 mil millones de dólares para Israel y el resto para Taiwán, con lo cual presenciamos claramente la estrategia de los Estados Unidos de guerras proxy, de guerras indirectas con el objetivo de la contención de China, si uno va generando, si uno establece una línea entre estos conflictos por un lado Ucrania, este de Europa, por otro lado en Gaza, sí, en Medio Oriente, en el medio uno también podría posicionar ahí a un cuarto conflicto no mencionado en el discurso en Kazakistán y en Asia Central y finalmente a la derecha de todo al este de esta línea Taiwán, un círculo perfecto, un anillo perfecto alrededor de China con el objetivo de la contención básicamente del acoso a China, con lo cual una vez más dos imágenes, por un lado la de China con 150 países preocupados por el desarrollo de la construcción de infraestructura la cooperación participan países de todo tipo y cada quien con su propia política su régimen de gobierno su propia política económica como lo determinen los ciudadanos de los respectivos países autonomía para cada quien para los estados soberanos y por otro lado este viejo orden en decadencia guerrerista imperialista con un hegemón único los estados unidos estableciendo su voluntad donde quieran y súbditos nada más incluso en los países elegidos como escenario para estas guerras proxy a los cuales en su momento cuando ya no aparecen más útiles cuando ya representan una carga los abandona bueno ese otro mundo de la guerra en decadencia esa es el contraste de estas últimas dos semanas me parece que hay algunas cosas que van decantando por sí mismas dos escenarios que se enfrentan cada quien con sus propios intereses y argumentos algunos con rutas históricas condenadas al fracaso pero hay algo que me llama poderosamente la atención que parece que ya la narrativa que se imponía desde Washington ya no cala incluso dentro de las élites que antes los apoyaban incondicionalmente te cuento hace unas horas atrás estuve de visita en Changkai Perú donde se está construyendo el puerto más grande de Latinoamérica que va a tener conexión directa con China Changkai Changkai y se va a hacer en una lo dijo el embajador chino Changkai Changkai una cosa así y curiosamente la gente los empresarios que se han ligado con los empresarios chinos en su momento fueron los incondicionales de la embajada de la potencia del norte pero ahora negocios son negocios y se han ido del otro lado uno de los principales banqueros peruanos se fue a Pekín a la reunión en la que estuve Putin y Xi así medio solapa que no lo querían que vea pero regresó pero ¿sabes con qué regresó Ezequiel? con su código que le dieron para que pueda ya su banco cambiar Joanes por soles el tipo está feliz saltando de una pata pero si uno lo recuerda hace dos medio año era el mayor defensor de los intereses de la potencia del norte entonces uno dice creo que aquí algo está pasando no sé esto ¿qué te hace pensar? No, exactamente lo mismo en el resto de América Latina entre los enemigos de la China y este nuevo orden mundial aparecía el inefable e impresentable o aparece aún el impresentable de Milley y después de después de muchas declaraciones de Milley respecto a vamos a abandonar por completo el vínculo con China lo cual para Argentina representaría una tragedia porque China representa China parece como el principal socio comercial bueno incluso algunos de los grandes empresarios argentinos lo amonestaron públicamente Javier tranquilo porque no podemos abandonar el vínculo con China porque generamos mucha platita con ese vínculo pero no solo en América Latina aparece esta esta potencia del nuevo orden y estas grietas entre los otrora o todavía aliados de los Estados Unidos pero cada vez con mayor recelo en el Consejo de Seguridad la semana pasada Jota presenciamos una situación también muy parecida Brasil a cargo de la presidencia del Consejo de Seguridad la presidencia temporal realizó un llamado a una sesión de emergencia una sesión excepcional con toda la razón por el conflicto en la franja de Gaza en esa sesión en la cual naturalmente participan todos los países con asiento permanente en el Consejo de Seguridad más los países rotativos en primer lugar Rusia presentó una un proyecto de resolución y recordemos que las resoluciones del Consejo de Seguridad presentan carácter obligatorio de cumplimiento obligatorio vinculante esa es la palabra gracias Jota presentan carácter vinculante a diferencia de las resoluciones de la Asamblea General bueno Rusia presentó un proyecto de resolución para el establecimiento de un alto el fuego la liberación de los rehenes y la entrega de ayuda humanitaria si lo más lógico del mundo y lo deseable por todos o por lo menos por toda la gente de bien bueno Estados Unidos lo rechazó en el primer día de sesiones del Consejo de Seguridad ¿por qué? porque según la diplomática estadounidense a cargo de las negociaciones no documentaba no establecía claramente una condena a jamás con lo cual al día siguiente de este rechazo a la propuesta rusa este rechazo estadounidense y el voto positivo prácticamente de todo el resto de los países representados en el Consejo de Seguridad bueno al día siguiente Brasil muy inteligentemente realizó una contrapropuesta presentó básicamente los mismos tres puntos pero liberación de los rehenes ayuda humanitaria y alto el fuego si con un agregado la condena a toda la violencia contra civiles incluida la violencia de jamás explícitamente mencionados y bueno ya estaba ya y no los Estados Unidos como única nación del mundo rechazaron esta propuesta por ende si todavía no apareció un alto el fuego si todavía no comenzó un alto el fuego y presenciamos bombardeos cotidianos con ya más de 5.500 personas muertas indiscriminados bombardeos hospitales niños muertos una cosa horrible verdaderamente despreciable bueno si todavía presenciamos eso en gran medida responde a el rechazo de los Estados Unidos a esta medida y curiosamente Jota la acompañaron todos los países de todos los países con el voto positivo todos los países representados en el Consejo de Seguridad excepto los Estados Unidos prácticamente un 14 a 1 claro Estados Unidos presenta el derecho al veto igual que las 5 grandes potencias con asiento permanente recordemos China Rusia Reino Unido Francia y los Estados Unidos si ellos rechazan una resolución inmediatamente esa resolución caduca pero aparecía enfrentado Estados Unidos incluso con las grandes potencias occidentales como por ejemplo Francia o Gran Bretaña las cuales acompañaron esta postura ¿Por qué pasa esto? ¿Alguien ha encontrado que este conflicto es un gran negocio? ¿Qué hay? ¿Por qué no se quiere buscar la paz si tenían la oportunidad? Bueno aparecen varias cuestiones la justificación de los Estados Unidos responde a que esta resolución no presenta el derecho a la legítima defensa de Israel si hubieran presentado una nueva contrarresolución con el derecho a la defensa legítima de Israel seguramente los Estados Unidos habría respondido nuevamente con el rechazo y una nueva excusa Los marcianos tendrían que venir como vedores si no esto no pasa algo así incluso Jota la embajadora de los Estados Unidos en las Naciones Unidas una diplomática de carrera presentaba una cara de nerviosa cuando realizaba el discurso explicatorio justificatorio de esto evidentemente la decisión no la determinó ella obviamente la llamaron desde la Casa Blanca normalmente debería llamarla Biden pero seguramente la llamó Blinken o alguno de los halcones alrededor de Biden porque Biden en mi opinión ya no determina nada aparece senil lo van acomodando como un muñeco de acá para allá y los halcones le viste la cara del tipo cuando llegó a Israel y era un momento pausado apenas puede con los discursos leídos del teleprompter frente a una pantalla y apenas puede con eso todos los días o todas las semanas protagoniza un nuevo incidente bueno algo terrible por cierto porque ese señor aparece a cargo de los códigos nucleares lo cual un maletín que hace boom exactamente entonces eso representa un peligro enorme pero bueno de fondo Jota aparece la cuestión de que Estados Unidos no quiere la resolución del conflicto de la cuestión palestina se siente ganador en esta posibilidad siente que va a ganar algo en realidad no quiere desde hace tiempo desde que monopoliza la política exterior en Medio Oriente hasta la caída de la Unión Soviética más o menos dos grandes actores participaban en la política regional Estados Unidos pero por qué no querer ahora o sea cuando uno no quiere es porque digo pensará ganar algo pero si uno ve el tablero y dice a no ser que sea mandrake no hay salida por acá bueno por eso hasta más o menos hasta finales de los 90 más allá de distintas posturas una parte de la política estadounidense patrocinaba aún de manera real el acuerdo de los dos estados y de ahí aquellos acuerdos de Oslo famosos refrendados en la Casa Blanca y el último intento de paz real con Arafat lo recordarás es aquella histórica reunión entre Arafat Isaac Rabin y Clinton bombardeada finalmente por las respectivas extremas derechas de los distintos países como también por el desinterés de los Estados Unidos recordemos el final de Isaac Rabin el último premier israelí con vocación real de la solución política de la cuestión palestina y el establecimiento de un estado palestino muerto asesinado por un ultranacionalista israelí si esa es el destino de quienes de quienes en Israel dentro de el sistema político israelí quieren la paz a menudo en este caso el asesinato por parte de los ultranacionalistas bueno hasta ese entonces Estados Unidos por lo menos una parte de Estados de la dirigencia política parecía interesada en esta resolución a partir de entonces comienza un proceso con la hegemonía unipolar comienza un proceso de desinterés de abandono de cualquier intento por la paz y la idea de que por un lado Israel puede responder a este problema de manera militar securitaria a través de la represión y por otro lado al hecho de que para Estados Unidos a menudo el caos representa la mejor el mejor resultado posible para sus propios intereses porque en esta estrategia de caotización va determinando quien aparece en el gobierno quien no quien responde mejor a sus intereses a través del divide y vencerás esa la esa la la visión de quienes en Estados Unidos rechazan verdaderamente una resolución política de este conflicto ahora bien en la práctica obviamente esto a mediano o largo plazo genera consecuencias negativas no solo para la región para Palestina incluso para Israel sino también para los propios Estados Unidos porque cuando uno genera caos o genera monstruos como los talibanes como jamás Jota porque quien patrocinó el nacimiento de jamás la derecha israelí en su momento precisamente torpedeando exactamente porque que no quería una resolución acordada entre las fuerzas progresistas de Israel y las fuerzas progresistas de la organización para la liberación palestina comandada por Arafat entonces patrocinaron a un monstruo como patrocinó un monstruo también Estados Unidos en Afganistán con los talibanes bueno eso puede generar en el corto plazo beneficios réditos para la visión del mundo de los halcones el sector militar industrial etcétera etcétera pero a largo plazo también genera consecuencias negativas para los Estados Unidos y para los grandes poderes del mundo pero bueno esa la situación actual Jota el hecho de que Estados Unidos no quiere realmente una resolución y además una recordemos lo dicho antes este conflicto aparece como una de las guerras proxys en el circuito de contención a China por un lado la guerra contra Rusia a través de Ucrania por otro lado la guerra en Medio Oriente contra Irán es el verdadero objetivo y en tercer lugar la guerra directa en Taiwán contra China esas las razones básicamente para que Estados Unidos rechace este tipo de posturas y a grandes rasgos rechace una resolución una resolución política a un problema político como la no existencia de un Estado palestino parte de desconexión de parte de la élite que gobierna Israel pero también de un sector muy fuerte de su población de lo que está pasando en el resto del mundo es como una sensación de negar lo que está pasando hace unas horas vi como un equipo de fútbol sus barristas el Celtic inundaron las tribunas con las banderas de de palestina y cantaban canciones como Bella Ciao solidarizándose con el pueblo de palestina y mientras tanto en Israel he visto con profunda consternación como muchachas familias que involucran a sus propios niños produciendo videos burlándose de la desgracia del drama que vive la gente en palestina una cosa que uno dice realmente o sea aquí tiene que o sea algo está mal acá ¿qué opinas de eso? IJ en cuanto a expresiones de ese tipo eso responde a el la promoción del odio a una mirada enseguecida por la furia lo mismo si de israelíes o de gente también celebrando las atrocidades perpetradas por jamás cuando uno genera odios entonces bueno aparecen cosas de este estilo gente feliz por el asesinato de un civil de un lado gente feliz por el bombardeo de un hospital del otro yo vaticino que la opinión pública israelí la cual según una encuesta leída hace poquito un 65% de la población actual convalida la propuesta de una intervención terrestre en la franja de Gaza y el resto aparece en contra con el correr de los días esa proporción va a retroceder muchísimo cuando la furia el dolor por lo sucedido vaya generando espacio para la razón incluso para la empatía lo mismo lo mismo respecto a respecto a el otro el otro actor implicado en esta cuestión quién aparece o qué aparece detrás de gente cometiendo un atentado terrorista también muchísimo odio bueno una parte de la población puede acompañar eso en un momento de furia pero con el correr del tiempo por lo general los instintos ni siquiera los 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 instintos más nobles del ser humano sino su propia instinto de supervivencia va generando una postura más racional más compasiva hacia una resolución real de este conflicto y un acuerdo de paz primero y el establecimiento de un estado palestino después esa mi interpretación Jota respecto a por qué pueden en determinados momentos sectores de la población acompañar estas barbaridades mucho más que eso ahí deberíamos comenzar una discusión filosófica mucho más que eso Jota no puedo sinceramente responder a una pregunta tan profunda en medio de esto de dos escenarios con esas cosas tan bárbaras que uno no entiende Estados Unidos se prepara para recibir al canciller chino Wang Yi que va a llegar en estos días y es como que Wang Yi llega de un lugar donde las cosas no son el paraíso ni mucho menos pero tiene un crecimiento del PIB que ya quisieran tener cualquier país de occidente y encuentra no sé una situación muy difícil en el otro lado no voy a profundizar en lo que pasó un tipo que se levantó con el pie izquierdo hizo unas barbaridades de las que seguramente todos saben que no vamos a comentar ya ahora Estados Unidos como que recibe un huésped pero un momento incómodo es como cuando no sé pues uno está en casa discutiendo con alguien con la familia que se y le llega la visita y es como que qué tal cómo estamos no sé qué opinas sobre eso bueno hasta ahora Estados perdón la China rechazó el contacto con los Estados Unidos a pesar de la insistencia de la diplomacia estadounidense de generar para sí establecer la comunicación si vos querés mi predicción respecto a eso Estados Unidos en esa en esa reunión va a presentar una vez más su postura oficial relativa a que no quiere una guerra con China en Taiwán a que rechaza la separación de Taiwán de China y que preconiza la unidad de la China porque así lo establecen sus propias declaraciones cuando llega Wang Yi le va a decir hermano yo no voy a querer entrar en guerra contigo pero estoy pidiendo 30 mil millones de dólares para mandarle a Taiwán apenas Wang Yi abandone los Estados Unidos comenzará una vez más con el apoyo a los sectores nacionalistas de Taiwán con las provocaciones a través de la visita de visitas oficiales a Taiwán y con el patrocinio de bueno con dinero hacia un enfrentamiento directo con la China como así también con todas estas declaraciones verdaderamente de un país desbocado sobre Xi Jinping sobre los chinos sobre Putin en lo peor de la guerra fría cuando Estados Unidos y la Unión Soviética aparecían aparecían enfrentados a muerte con visiones del mundo completamente distintas con paradigmas totalmente enfrentados ya que aparecían a ambos lados políticos con sus distintas líneas pero por lo menos astutos inteligentes ninguno de ellos realizaba declaraciones como realizan ahora de llamar a uno asesino al otro genocida o cosas así porque eso inmediatamente determina una intoxicación del vínculo la imposibilidad de negociación de ningún tipo eso aparece contrario a cualquier forma de diplomacia aún en la defensa de los intereses por ejemplo en la guerra china de Estados Unidos de Kissinger por ejemplo o de la unión soviética de Stalin o de Nikita Khrushchev después no realizaban ese tipo de declaraciones bueno ¿por qué Estados Unidos comete estos errores de principiante? los chinos jamás cometerían esos errores porque la diplomacia china presenta una línea muy clara ni siquiera Rusia comete estos errores a veces responden a las barbaridades pero por lo general con bastante moderación bueno en gran medida Jota porque desde el inicio del mundo desde la caída de la unión soviética y el inicio del mundo unipolar Estados Unidos abandonó la capacidad de la diplomacia y del diálogo comenzó a realizar un reemplazo de su aparato diplomático su interrelación a través del diálogo a nivel de estados por lo que ellos caracterizan como operaciones de cambio de régimen en realidad un eufemismo para los golpes de estado y cuando aparecía muchos diplomáticos se graduaron en la escuela de Al Capone ¿no? Básicamente cuando aparecía en algún país algo contrario a los intereses de Estados Unidos en lugar de establecer relaciones diplomáticas en defensa de sus propios intereses directamente determinaban o bien una intervención directa en algunos casos o bien una injerencia en la política interna para generar una caída de ese político de ese líder problemático y el establecimiento de un bufón de un un delfín de ellos mismos entonces abandonaron la capacidad de la negociación diplomática y eso representa una pérdida de un capital básico para un país y por eso cometen estos errores principiantes de llamar a Putin asesino a Xi Jinping no recuerdo que también lo llamaron dictador bueno después de eso ¿qué forma de diálogo podés establecer con alguien si vos lo llamaste dictador asesino mataniños o el coco no podés se estuvo con nosotros para conversar de estos temas de interés profundo nuestro querido amigo Ezequiel Bistoletti tiene que verlo usted en su canal demoliendo mitos de la política además los invito a ver otro video que hemos grabado con él sobre Argentina el señor Milley la Bullring tiene que tiene que ver también ese video Ezequiel muchas gracias por habernos acompañado un placer como siempre Jota mi nombre es Juan José el Castillo el Jota gracias por haber estado con nosotros aquí en Prensa Alternativa me despido con esta expresión en el quechua milenario en el quechua de los incas Tupananchis Kama cuya traducción al español es hasta que nos volvamos a encontrar en el quechua